Gracias, Liz, por continuar con nosotros y gracias a usted. Oye, entonces, ¿y por qué no empiezas a ser actriz en Guadalajara? Porque estaba muy chica. Estaba cursando la prepa entre los 15 y los 18 años, que fue cuando me di cuenta que quería hacerlo. Empecé a... Tenía un programa de televisión de videos. ¿Tú? En Guadalajara. En Guadalajara. ¿En qué canal? En Canal 8, que en esos tiempos se llamaba Telecable de Zapopan, ahora es Megacable o algo así. Esa fue como mi primera oportunidad en televisión, totalmente improvisada, sin conocimiento alguno de cómo se hacía televisión, pero era un programa muy divertido. Yo era la conductora y lo único que hacía era ir a conciertos y entrevistar a rockeros y terminar siendo mi amiga de todos los rockeros de este país. Y me la pasaba muy bien. Era una chavita de 17 años que se divertía sanamente en los conciertos y entrevistaba a los músicos. Pero me di cuenta que, bueno, ser conductora y de ese programa, de esa temática que a mí me gustaba mucho, siempre he sido muy rockera y me gusta mucho la música. Estaba padre, pero no era algo que me llenara o que me implicara un reto. No me costaba ningún trabajo. De hecho, lo hice así, sin conocimiento alguno y me salió muy bien. Como que yo realmente quería ponerme un reto y ponerme a estudiar, ¿no? Y como que la ficción fue más bien lo que me llamó cuando vi el cine español. Tan sencillo, con un lenguaje tan simple, pero tan profundo a la vez, me encantó. Entonces, me di cuenta que eso es lo que quería hacer. En Guadalajara, en esos tiempos, yo no tenía conocimiento de que hubiera muchas escuelas de actuación, francamente. Ok. Y acá sí. Pero estaba el Centro de Educación Artística de Televisa, ¿no? Con Ofelia Cano. Creo que sí, ajá, pero yo no estaba muy enterada y tampoco es que se escuchaba tanto de esos lugares. Sí existían, pero creo que estaban más como con niños o cosas así, como que no... Yo no supe, o de escuelas de teatro o así, no, no, como que no... Sentía yo que el movimiento estaba acá. Ok. ¿Vienes para acá, para México? ¿Vienes sola? Vengo sola a hacer un examen, varios exámenes. Hice examen en el CEA y hice examen en el CEFAC. El CEA es la Escuela de Televisa, Centro de Educación Artística. Así es. Y el CEFAC es la Escuela de Televisión Azteca. Exacto. Que ahora se llama CEFAC, pero en mis tiempos se llamaba CEFAC. Hice examen en los dos porque me becaban. Y yo en esos tiempos tenía problemas económicos porque a mi padre le detectaron cáncer a los 18 años míos. Entonces, pues era el sostén económico de mi familia y cuando se enferma de cáncer, y un cáncer muy rudo de colon, que aparte duró cinco años, se les fue un calvario porque le dieron seis meses de vida y terminó durando cinco años. ¿Falleció ya tu papá? Ya hace 20 años. ¿De cáncer? De cáncer de colon. Entonces, pues se fue enfermando, obviamente se van desgastando cada vez más y... Se te van acabando, desafortunadamente. Te digo porque mi papá murió de cáncer también. Y mamá tiene cáncer. Pero mamá es una sobreviviente, gracias al bendito Dios, de cáncer de colon también. Es que es terrible, el de colon es muy serio. Entonces, pues sí, terminó, obviamente, dejando de trabajar. Y pues ahí entramos como mi hermano y yo al quite de ponernos a trabajar y pues sacar adelante la familia. Mi mamá lo cuidaba y nosotros trabajábamos. ¿Y en qué trabajabas? Y mi hermana era una niña todavía, ¿no? Yo en Guadalajara trabajé de todo, de todo. Vendí de todo. Zapatos, ropa, hasta persianas, helados. O sea, trabajaba en diferentes negocios y empresas. Fui maestra. Mi primer, primer trabajo formal fue maestra de niños con síndrome de Down. Pero más que maestra era como nana, porque me tocaban los chiquitos. Ese fue mi mejor trabajo. O sea... Fue precioso. Qué chida experiencia. Sí, y tenía 15 años, además, cuando lo hice. El poder ayudar a esos niños que son unos angelitos, la verdad. La verdad, sí. Aprendí muchísimo de ellos. Tenía 15 años. Fue mi primer trabajo formal, cuando ya empecé a trabajar formalmente. Y fue una grandísima experiencia poder cuidar a niños así, porque te enseñan un montón de valores. Y es maravilloso poder convivir con ellos. Y luego a esa edad que estás creciendo y estás justamente formando tu carácter, creo que fue como la mejor decisión trabajar en eso. Oye, Liz, ¿y era una escuela de niños Down? Una escuela privada para niños con capacidades especiales y la mayoría pues tenían Down. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa escuela? Pues mientras estudiaba la prepa, trabajaba ahí. Me iba a trabajar en las mañanas ahí y salía y estaba en la prepa en la tarde. Ok. Entonces, eso lo hice como de los 15 a los 17, un par de años, y después entré a lo de la tele a los 17. Y después a los 18 ya trabajé, también trabajé en bancos, haciendo lo de las tarjetas de crédito. O sea, hice, la verdad, un montón de empleos. ¿Y dónde ganabas más? ¿Vendiendo zapatos, vendiendo, sacando tarjetas de crédito? Francamente, en ningún lado. Por eso decidí venirme para acá. Es difícil la economía en provincia. Pues se gana menos, se gasta menos también, pero sí. La vida es más económica, ¿no? Más económica. Sí, totalmente. En provincia, sí, todo es más barato en provincia. Pero, pues, por lo mismo también los sueldos no son muy buenos. En Cancún es más caro. Bueno, depende, ¿verdad? Sí, sí. Exacto, exacto. Y ya, entonces, a los 18... En los cabos es más caro. Exacto. A los 18, mi autorregalo de cumpleaños de mayor de edad fue venirme a conocer el DF. Yo no conocía el DF. Y era mi gran sueño, porque toda la infancia veía las películas de Pedro Infante y veía Reforma en aquellos tiempos con los coches así antiguos pasando. Y era mi gran sueño conocer el DF. Pero es que todas, las del Santo y las de Tintán. Todas. ¿Te acuerdas los planos así enormes, hermosos, de la ciudad en aquellos tiempos de los 50? Bueno, era mi sueño. El blanco negro. Exacto, precioso. Las reglas de Chapultepec, el paso de la Reforma, que sigue siendo una belleza del lugar. Qué hermosura. Sí, sí. Y como estaba antes, pues, más hermoso. Entonces, era mi sueño conocer el DF y me vine a conocer el DF y me vine a investigar lo de las escuelas de actuación. ¿Viniste sola? Y cuando llegas a México, ¿en dónde te quedas? Tenía dos amigos en esta ciudad. Ok, regresamos con la historia. ¿A qué llega Liz Gallardo? ¿A dónde llega? ¿Y qué es lo que pasa cuando hace exámenes de admisión en estas escuelas de actuación? El CEA y el CEFAC. Venimos. ¡Gracias!